hola bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión mostré un vídeo con mis últimos productos acabados así que se interesa ver qué cosita he terminado cuál es mi opinión y si os gusta ir a comprar o no quedará a ver el vídeo que yo invito feliz de venirse 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 el primer producto que os voy a enseñar que he terminado ha sido esta ampollita de la marca marty den que tiene proteoglicanos van genial para pieles secas muy secas deshidratadas como he dicho tiene proteoglicanos y hay vitamina c tiene una serie de componentes y yo la suelo utilizar sobre todo por las noches porque como tener vitamina c y estar ahora en verano pues puede provocar que son manchita en la piel lo utilizas por las noches cada ampollita te sirve para dos aplicaciones y me gusta muchísimo existen en este que son de la cajita verde y existen creo que seis modelos más foto a para edad para otro tipo de piel y demás que si queréis pues puedo hacer un vídeo explicando distintos ampollitas que hay marty den para distintas pieles para distintas necesidades y demás esto concretamente trae tres diez ampollitas ya he terminado entera y son diez ampollitas y entonces lo utiliza 20 veces porque cada ampollita son dos usos me gusta muchísimo llevo bastante tiempo probando las años diría yo lo que pasa que es bueno también descansar utilizar un tiempo por ejemplo con termina esta cajita pues voy a descansar descansa un mes o citas y y así lo va retomando dependiendo de cómo va tu piel cambiando a lo largo de las estaciones del año por lo dicho me gusta muchísimo si no la habéis probado y tener la piel muy deshidratada y hace falta un poquito de hidratación van genial eso sí se ponen por la noche porque no tienen protección solar creo que hay otra gama no sé si en la cajita naranjita que tiene un factor de protección esta no la tiene pero para mi tipo de piel me gusta más así que es súper recomendado chicas y si queréis que os haga un vídeo explicando las distintas gamas que tiene el martidén decídmelo aquí en comentarios que lo apunte y lo hago otra de las cosas que también he terminado ha sido este serum de la marca y sal logan es una muestrecita que me dieron pero una muestrecita de 7 mililitros así que la verdad que he estado aquí dentro de un poquito he estado aproximadamente tres semanas utilizándolo esto me queda un poquito pero lo quiero enseñar en este vídeo pues es un ser una verdad que me ha gustado no lo siguiente pero el precio no lo puedo decir porque entonces fue una de las compras que hice en primor y me dieron esta muestrecita que bastante grande mira mi mano 7 mililitros como ya dicho es un ser que te deja la piel súper súper bien súper preparada para que le pongan los demás productos de tratamiento que suena utilizar me ha gustado muchísimo este la oportunidad probar lo que merece la pena otro de los productos que también he terminado si todo este agua micelar de la marca l'oreal está concretamente es la para pieles sensible la que limpia de maquilla especial para maquillaje waterproof tanto me ha gustado que también he comprado la otra gama que también para pieles sensibles y para pieles muy secas pero vengo a hablarlo de esta hora pues de maquilla muy bien como es una agüita micelar que trae 400 mililitros la verdad que me ha sorprendido porque me maquilla bastante bien súper recomendada fácil de quitar el maquillaje no irrita para nada la piel no escuece genial chicas sin embargo esta agüita micelar que la compré en primar en la marca de primar no fue económica que lo pone dos euros y medio es casi la mitad del precio de la otra trae también hay una cantidad 4 acá trae un poquito más 430 mililitros pero la verdad que este agüita micelar no me convence a mí me conciera un poquito la piel y la verdad que no me ha merecido la pena la he terminado como veis porque me gustaba tenía los productos pero no la volver a comprar pienso que hay otra vuelta micelar es que aunque el precio un poquito más elevado si tenemos la piel un poquito sensible si queremos cuidarla un poquito más hay que invertir esos dos euros de más que merece la pena que son dos euros de más y comprarte un agüita micelar o un desmaquillante que cumpla y que y que no te daño te o no te cuesta lo que es la pena así que yo no lo voy a volver a comprar cremas protectoras solares bueno este vídeo está esta dos cremitas solares esta es en formato bruma vale en la de de liar de graniel es existir avance para pieles claras y sensibles es una bruma facial hidratante y pone que polergenica que hidrata 24 horas no grasa etcétera etcétera me ha gustado muchísimo era súper cómoda me la esparcía por la carita y la verdad y me escocía los ojos luego pero extendía un poquito obviamente no se quedaba a parche no se quedaban zonas blancas cuando me protegía perfectamente la cara no me ha salido ningún tipo de mancha la puedes poner debajo del maquillaje que también se absorbe muy bien y no estropea lo que es todo el trabajo que luego tengas que hacer con tu maquillaje muy recomendado yo lo compré en mercadona que venía en un pack como de viaje y la verdad que me ha gustado muchísimo este aceite protector solar de la marca también garmiel de de liar me ha gustado muchísimo mira me queda muy poquito yo lo quiero enseñar en este vídeo porque como todavía estamos en verano por si os apetece o estáis buscando un aceite solar os recomiendo este te deja un tonito muy muy morenito muy bruceado como que acelera un poquito aquí lo pone bruceado ideal y satinado tiene carité nutritivo ilumina y nutra en la piel la verdad que me ha gustado muchísimo es es un aceite en aceite así oscurito que parece como que te pone la piel un poquito más oscura protege muy bien yo lo utilicé soy blanquita tiene el factor de protección 30 y yo he utilizado en playa y piscina y no me he quemado para nada al contrario me he dejado un colorcito súper bronceado me gusta muchísimo en la cara no me lo he aplicado obviamente porque es un aceite sencillamente de cuello para abajo os lo recomiendo muchísimo el precio son 7 euros 8 horas aproximadamente y merece la pena chicas súper recomendado otra de las cositas que también terminan ha sido este bálsamo desmaquillante también de la marca l'oréal es de la misma gama que el agua micelar que hoy enseñado anteriormente es para pieles también sensible y dice que tiene rosa y jazmín mira está todo terminado huele muy bien muy bien me ha gustado muchísimo la manera de aplicarlo pues con la cara húmeda te lo ponía en las palmas de las manos extendía y ahí va arrastrando luego lo que es el maquillaje me ha gustado muchísimo esta otra manera de retirarte el maquillaje os lo recomiendo muchísimo es otra manera de retirarte el maquillaje no para nada te rita la piel no te la deja tirante todo lo contrario la deja muy suavecita como muy hidratada me ha gustado muchísimo y si si volver a repetir con él otra cosa que terminadas en este champú este champú especial para cabellos que están expuestos al sol porque estamos aquí en verano es un café aquí lo ponen el cuidado especial para cabello expuesto al sol tiene nutrición intensa reparación profunda suavidad prodigiosa ideal para uso diario con filtro uv dice que como en un aceite pero para nada te deja el pelo un asiento es un champú que dice que uno de sus componentes es aceite pero para nada es pringoso te deja el pelo muy suavecito muy hidratado muy recomendado chicas otro de los champú que también me gusta muchísimo y es llamar muy económico es este también de la marca del y plus el stylus en el de él el taponcito amarillo me gusta muchísimo este trae 400 mililitros te deja el pelo muy bien lavadito muy suavecito me gusta muchísimo la verdad que los de estos últimos champú que utilicen utilizando ahora se utilizan otra vez este porque es más económico lo tengo a mano en el mercadona la verdad que me han gustado muchísimo los dos y os lo recomiendo que lo probé si no lo habéis probado otra cosa terminada esta espuma que es una espuma para la ducha es un acondicionador en espuma me ha gustado muchísimo este es el cuidado clásico vales una condición del clásico porque creo que hay otras dos gamas para distintos tipos de cabello yo tengo el clásico y es en forma de espumita tú te lo pones presiona esto te lo pone aquí la palma de la mano y con el pelo ya lavado y húmedo pues te lo pone de medio a punta y desenreda súper rápido tengo el pelo finito y como sabéis lo finito tiene también enredarse mucho hace el nudo puede ser enreda muy bien te deja el pelo muy bien muy suavecito la verdad que al principio decía veremos de esto en forma como se va a quedar se va a quedar pero el premazado pero para nada se queda premazado he dicho genial probarlo el precio no me acuerdo aproximadamente pero creo que dos o menos de medio tres euros por ahí por la cosa merece la pena si queréis cambiar de espumita y probar una cosita nueva y hoy por el capricho de probarlo así que me ha gustado muchísimo y volveré a comprarlo otra cosa que he terminado ha sido este labial de larga duración de débora milano en la salud lasting como sabéis las que me seguí en los blogs y demás me gusta mucho este tipo de labial tengo unos cuantos aquí de éste y así ya terminé uno en color rojo ha terminado en este colorcito que es como un rosa amarronado trae dos partes una parte que es el color de parte que es brillito es un labial que fijo vale me gusta más ponerme lo que es labial el mate y nada más y súper recomendado el precio son cinco euros aproximadamente o seis aproximadamente es un labial que me gusta muchísimo y como he comentado tengo varios colores porque veo que es económico y que hace su paso su función dos geles que he comprado en mercadona esto de la marca del y plus este el monocoto de vainilla que ya este es archiconocido este creo que ha salido nuevo relativamente bueno pues este concretamente este gel de ducha sensaciones tiene el recuerdo este la verdad que no me ha gustado nada es la invitación a otro gel que hemos con muy conocido me recuerda sea a haberlo usado de pequeña y nunca este olorcito nunca me ha gustado nunca me ha agradado así que este gel pues no lo voy a volver a repetir porque no me gusta su olor a su función la hace que lava el cuerpo pero nada más el precio económico y ya digo que pone el recuerdo inolvidable bajo la ducha gracias a su clásica fragancia que aportará frescor y bienestar a toda la familia por una mínima esta agradable fragancia a mí no me gusta así que no lo voy a repetir con él sin embargo con este de vainilla me encantan los monogotas de vainilla este un gel en crema es el que es cremoso es como espesito yo lo que hice ya que podía tenía pocas ya me quedaba en la mitad pues lo rellene con un poquito de agua y se quedó de pues está así como más se quedó un poquito como más líquido porque era demasiado espeso me ha gustado mucho tiene ph neutro vale y la verdad que voy a seguir repitiendo con él porque este tipo de gel aunque en apariencia trae 400 mililitros pero en apariencia parece pequeñito ya digo que cuando se os vaya gastando por la aplicar un poquito de agua y se pone un poquito más líquido y cunde más y además no es tan espeso me gusta muchísimo y os lo recomiendo que yo creo que ya la verdad ya lo habréis probado todas pero genial chicas otra de las cositas que también he terminado ha sido todo eso delante de la marca chili esto concretamente son de los chili fresh es un desodorante con frescura intensa y lo más importante de todo eso durante por lo que lo he comprado es porque tiene cero por ciento de sale de aluminio sabéis que sale de aluminio en la sila como que son perjudiciales para para nosotros porque pueden producir cositas raras en la sila y en la salud así que cero por ciento de sale de aluminio 20 48 horas 10 de protección y la verdad que me gusta muchísimo la verdad que no son excesivamente caros salen perfumerías primor por 2 euros con 99 huele muy bien hace su función y encima son sanos para nuestra salud y también este otro desodorante también es bueno para nuestra salud porque también tiene el cero por ciento de parabena el cero por ciento de sale de aluminio es de la marca tulipán negro igual que el que el que también es de tulipán negro de este mismo aroma de x fresa y nata huele que tira para atrás de bien o me gusta muchísimo es sano para la salud y súper recomendado y el precio chicas 1 con 85 un poquito más económico que los chili así que si lo otro parece un poquito caro pues éste tampoco tiene sale de aluminio y hace su función que más podemos pedir y ya para finalizar dos agüitas de colonia esta de la firma y broche que es un aroma cítrico a limón a mandarina vale huele muy bien muy fresquita para el verano y me ha gustado muchísimo y de la firma caravan este completamente es el número 7 como sabéis unas fragancias que emulan a perfumes conocidos concretamente este 7 es el que recuerda al perfume burberry que me gusta muchísimo huele genial el precio yo compré en carrefour costó aproximadamente 10 euros 9 euros y pico así aproximadamente me gusta muchísimo el bote de cristal huele muchísimo al perfume burberry tiene una buena duración también no tanto como el perfume pero que dura bastante en la piel me gusta muchísimo y sí sí volveré a repetir con él pues nada más hasta aquí el vídeo de productos acabados si ha gustado darle un dedito arriba así sabré que os gusta este tipo de vídeo y seguiré haciéndolo compartir este vídeo por las redes sociales para que llegue a más personas y conozcan estos productos también conozcan el canal suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos y que no se olvide y y que no se olvide ser felices feliz verano chau y Gracias por ver el video.